Oye lo, gózalo, oye lo Oye lo, gózalo, oye lo Voy a contar una historia Muy llena de admiración El sonero había emigrado De su isla dominicana Se quedó en la gran manzana La música frantillana Le gustó fue en Nueva York Escuchaba a Machito También a Arsenio Rodríguez Porque cuando lo vi a Arsenio Le dijo tienes la voz Apropiada pa' cantar Oye lo, gózalo, oye lo Oye lo, gózalo, oye lo En el círculo pedáctico El problema era el idioma Y la música romántica Que era lo que le gustaba Decían que era difícil Por no ser blanco y bonito Pero como había estudiado Eso fue circunstancial Eso fue circunstancial Porque cuando lo vi a Arsenio Le dijo tienes la voz Apropiada pa' cantar Estos ricos son monchunos Oye lo, gózalo, oye lo Oye lo, gózalo, oye lo Hasta que llegó el ochenta Suele ver tumbando puertas Y la fama le saltó Estudió para moldear Y brindarnos esa voz Muy linda y muy melodiosa Que toditos conocemos El gran Santiago Cerón Y Dios lo tenga en la gloria Al sonero bote humo El mundo lo conoció Santiago Santicero Que, 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 que Que, que, que Eduardo Vega Brindale el homenaje Al sonero bote humo Al sonero bote humo Nacía en el mismo solar Que yo nací Se fue el sonero Se fue, se fue Y está en la gloria Allá en la gloria Para cantarle Para cantarle Allá en el cielo Allá en el cielo Se fue el sonero Se fue el sonero Y está en la gloria Para cantarle Allá en el cielo Se fue el sonero Y está en la gloria